La tarde de hoy, un trabajador de construcción falleció luego de que el andamio en el que estaba junto a otro compañero se desplomara abruptamente. María Berrelleza se trasladó hasta Hyde Park, en donde ocurrió este incidente. María, buenas tardes. ¿Se ha podido confirmar si los fuertes vientos podrían haber originado este accidente? Buenas tardes, Jorge. Bueno, todavía es una información que no podemos confirmar. Sin embargo, información preliminar, todo indica que podría ser el factor, la causa por el cual colapsó ese andamio donde se encontraban los trabajadores. Y te quiero mostrar, este es el edificio donde sucedió el incidente. Es un edificio en construcción en el hospital de la Universidad de Chicago, donde sucedió el incidente alrededor de las 11.45 de esta mañana. Se dejó a un hombre muerto y a otro gravemente herido. Según las autoridades, los trabajadores se cayeron del andamio en el que se encontraban trabajando. Los trabajadores cayeron de un noveno piso. Un hombre de 27 años murió en la escena. Otro fue transportado al hospital, donde se encuentra en este momento en condición crítica. Hasta el momento seguimos esperando la identificación de esa víctima mortal. Sin embargo, esta tarde hemos averiguado que estos dos trabajadores eran empleados para el contratista general del sitio, que es Turner Construction. Nos hemos contactado con la compañía a través de este comunicado. Nos comparten lo siguiente y voy a citar. Este es un día extremadamente triste. Nuestros corazones están destrozados y extendemos nuestros pensamientos y oraciones a familiares, amigos, colegas en este momento extremadamente difícil. También agregan la seguridad y el bienestar de todos nuestros sitios. Es muy importante para nosotros. Nosotros trabajamos muy duro para evitar días como este y hemos detenido toda la actividad de construcción. Fin del comunicado. También les informo, hemos recibido un comunicado por parte de OSHA, que es la Agencia de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, quienes ya están al tanto de este accidente mortal y nos informan que en este momento se está llevando a cabo una inspección con el empleador de los trabajadores, que es la compañía New Horizons Steel. Asegura la empresa no tiene antecedentes previos en OSHA. En cuanto al sitio, bueno, podemos ver que ya está asegurado. Todos los trabajadores fueron evacuados inmediatamente tras esta tragedia. En la escena, les comento, permaneció acordonada hasta hace solo unos momentos. Por supuesto, esto sigue siendo una investigación en curso, por el cual vamos a estar siguiendo muy de cerca y también en espera de la condición de la segunda víctima que se encuentra en estos momentos, según autoridades, en condición crítica. Desde High Park, María Berrelleza, Noticias Univisión, Chicago. Gracias por ver el video.